Los trastornos de conducta alimentaria son un grupo de enfermedades y que cada una de estas enfermedades que iremos un poco comentando requiere cumplir una serie de criterios diagnósticos para su diagnóstico. No es que únicamente tengas tres o cuatro síntomas o signos, sino que pueden ser sintomatología muy polimorfa, pero que sí que cuando, o por síntomas emocionales, o por síntomas en algunas de las enfermedades físicas, esto afecta a la persona y a su funcionamiento en comparación a antes de la enfermedad, es cuando diagnosticaremos que hay este trastorno.